La tierra es la fuente de sustento de toda la humanidad. En la tierra se realiza y dignifica el trabajo de los hombres y de las mujeres. De la tierra obtenemos los alimentos para vivir. Para los jujeños la Pachamama es algo sagrado y es por eso que la nombramos diciendo Pachamama, Santa Tierra. Y hoy en Cucuy, en el Hormillo, nos acompaña para celebrar una vez más esta fiesta. Nos saluda el vicepresidente de la nación, licenciado Amado Burú, y así lo recibe Cucuy. Así lo recibe la Pachamama. Al igual que sus hijos, la tierra come, bebe, respira y descansa. Es una madre llena de vida, pero para recibir su protección debemos protegerla. Y para recibir un buen alimento debemos alimentarla. La tierra es Pachamama en toda la región andina y en la mayoría de los pueblos indígenas de América. Y para recibir un buen alimento debemos alimentar la región andina y en la mayoría de los pueblos indígenas de América. Por eso hoy todos como iguales, venimos a rendirle tributo a la Pachamama, la madre tierra. Aquí donde hace 10 años, el 2 de agosto de 2003, por primera vez, un presidente constitucional, y fue el Néstor Kirchner, vino a rendir tributo a la Pachamama. Y hoy lo recordamos, lo celebramos y lo anegiamos. Renovando los votos, renovando el periódico y acompañando la confianza. Renovando los votos, renovando el periódico y acompañando la confianza. Renovando los votos, renovando el periódico y acompañando la confianza. Renovando los votos, renovando el periódico y acompañando la confianza. Renovando los votos, renovando el periódico y acompañando la confianza. Renovando los votos, renovando el periódico y acompañando la confianza. Renovando los votos, renovando el periódico y acompañando la confianza. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!